Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, la primera tienda especializada en auriculares de España. Hoy vengo a presentaros los Xenacer Momentum 2. El Xenacer Momentum 2 viene a ser el sustituto del anterior Xenacer Momentum 1 que estuvo disponible en el mercado y que trae varias mejoras por parte de este nuevo modelo. En concreto trae más agudo con unas copas más grandes como se ven en la imagen y también con el hecho de que son plegables como ahora mismo os enseñaré. Bien, el unboxing del Xenacer Momentum 2 es muy sencillo ya que lo que nos va a traer es principalmente la funda con los auriculares, el manual de instrucciones y por aquí tenemos lo que sería la caja con lo que incluye los auriculares. Ya vemos que es una caja con el logotipo de Xenacer y aquí tenemos lo que son los auriculares con el único accesorio que traen que es el cable jack. El cable jack como curiosidad tiene un eje de seguridad que esto nos servirá para que el auricular no se nos escape ni haya tirones. Aparte de esto trae un control remoto para que podamos pasar de canciones y subir y bajar de volumen. Aquí tenemos la funda que va a incluir los Xenacer Momentum 2 y bueno ya hemos visto que el tamaño de la caja la verdad es que es un poquito grande, entonces no va a ser 100% portátil, pero bueno ya os digo que estos auriculares sí que son considerados portables que son los que podemos llevarnos por ahí. Pues aquí tenemos este es el Xenacer Momentum 2. Ya os decía que tiene algunos detalles como por ejemplo las espumas estas para proteger las copas. Es un auricular como os estaba diciendo que viene a sustituir lo que era el Momentum 1. El Xenacer Momentum 2 aparte tiene varias versiones. Por ejemplo tiene la versión on-ear, la over-ear y la bluetooth. Además luego en la bluetooth están las dos versiones que es tanto la on-ear como la over-ear. El resumen de todas ellas es la versión on-ear básicamente es que no cubre el oído, tiene menos agudo y por tanto es más oscuro ya que al perder agudo pues vamos a notar más los graves. Por otro lado la versión over-ear que es la que vamos a analizar hoy es más cómodo ya que la copa cubre toda la oreja, entonces eso nos va a otorgar mayor comodidad. Aparte tiene más agudo y por eso va a ser más claro. Y luego tenemos las versiones bluetooth pero que en general son bastantes parecidos al over-ear. Como podemos observar el Xenacer Momentum 2 está fabricado en aluminio, muy logrado. Los materiales son de calidad, además cuenta con muchos detalles como el logotipo, tenemos aquí de una forma muy chula el logo de Xenacer para subir y bajar lo que serían las copas, que es de una forma bastante diferente a los auriculares que normalmente se nos va cerrando la diadema cada vez más. En este caso la diadema siempre es fija. Sobre todo el hecho de que como os decía son plegables, entonces esto va a reducir su tamaño parcialmente para que podamos transportarlos por ahí. Luego tenemos el tema de las copas. Son unas copas que están hechas en polipiel pero la verdad es que está tan lograda que llega a aparecer incluso cuero auténtico. Tienen un grosor considerable. Es un auricular que vamos a notarlo, que es muy cómodo. Últimamente los auriculares que estamos probando son todos muy cómodos. El Ithman Edition S, el Matrix 2 de mi audio y en este caso pues tenemos el Xenacer Momentum 2. Otra de las cositas que ya os había mostrado antes es el hecho de que el cable es desconectable, entonces así vamos a preservar que nos duren más tiempos. Los detalles logrados que ya os lo había mostrado con un diseño que es muy peculiar y elegante. Tiene un toque bastante premium. Tienen un peso alrededor de 220 gramos que es el estándar y son cómodos en el sentido de que no aprietan. Por ejemplo el Ithman Edition S cuando nos lo ponemos en la cabeza sí que nos aprietaba bastante. Este por el diseño que tiene, aparte con el hecho de que la diadema está siempre con el mismo tamaño y lo que si queremos regular solamente se regula por fuera, es bastante cómodo y no aprieta. Es un auricular cerrado, cerrado era que no nos van a estorbar los ruidos del exterior ni nosotros vamos a molestar a los otros y necesitan 18 ohm y tienen 18 ohmios. Con lo cual van a ser muy fáciles de mover con cualquier reproductor, teléfono móvil o similares. El sonido del Xenacer Momentum 2 es un sonido que como os había mencionado antes, la versión no vería tiene más agudos, pero en general todos los modelos de Xenacer Momentum están enfocados al grave y es un grave que puede llegar a meterse un poquito en el medio. Para que entendamos esto significa que las voces femeninas pueden llegar a sonarnos un poquito graves. Aparte, todos los modelos de Momentum, ya sea el on-ear o el over-ear, tienen poco agudo y esto a pesar de que el Momentum 2 over-ear tiene más agudo que el on-ear. Esto implica también que los instrumentos se notan muy juntos ya que tienen poca escena. Como has perdido agudo, entonces notas menos los instrumentos. Por ejemplo, para una orquesta notaremos menos dónde está colocado cada instrumento. Aquí tenemos el Xenacer Momentum 2, aquí tenemos el Ifiman Edition S. El Xenacer Momentum 2 es un auricular que es bastante único en su gama de precio y en cuanto a portabilidad porque si queremos irnos a un precio más bajo, lo que tenemos es el Ifiman Edition S y a precios más altos tenemos el Oppo PM3. Pero bueno, aún así vamos a comparar un poquito estos dos modelos que sería lo más parecido que tendríamos en cuanto a niveles similares de precio. El Ifiman Edition S es un auricular que aísla mejor que el Momentum 2, aparte de que como vimos en su review, es un auricular que puedes elegir si lo queremos abierto como en este caso o cerrado con las placas que nos trae. Por otro lado, el Edition S tiene más agudo por lo que nos va a sacar más detalles. También hay que decir que a la hora de plegarlo va a reducir aún más su tamaño que el Xenacer Momentum 2. Por contra, por el otro lado, mejor dicho, el Xenacer Momentum 2 es un auricular que tiene más grave. Es más cómodo, un poquito más cómodo, no mucho, porque hay que decir que los dos son auriculares muy cómodos, pero quizás el Momentum 2 lo sea un pelín más. Y hay que decir sobre todo que esta es la gran ventaja, que los materiales se nota que son de mucha más calidad. Hay que ver que el Ifiman Edition S puede aparentar un poquito más como plásticos, mientras que el Momentum 2 nos va a traer algo más así como aluminios y demás. ¿A quién podríamos decir que va dirigido el Xenacer Momentum 2? Es un auricular portable, esto es especialmente bueno para llevarlos por la calle, y tiene un estilo que es bastante premium con el tema del parecido con la piel, de los toques de aluminio, estos detalles. Entonces, aparte de que tiene una buena imagen, en plan quien le importe la estética, es un auricular que combina muy bien con pop rock y electrónica. En general con cosas animadas. Ese sería el perfil al que recomendaríamos este tipo de auricular. Si tenéis cualquier duda o consulta, ya sabéis que podéis llamarnos por teléfono o bien preguntarnos a pie de vídeo. Tenéis disponible el Xenacer Momentum 2 en Zococity.es o en nuestra tienda en Valencia. Podéis venir a probarlo también si queréis. Y lo tenemos a un precio de aproximadamente 300€. Si os ha gustado, por favor, dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.